hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estamos en una partidita de shield wash o algo así se llama en este nivel este es un juego que tiene alguna temática medieval acá como play doh y una cosa así vienen dos dificultades dificultad máxima cual máxima dificultad fácil dificultad normal vamos a estar en desarrollo todavía el juego y es como los romanos atacando a griegos y esas cosas el juego viene en ese monito y compras unidades en tu base por ejemplo soldaditos y con el mapa nosotros tenemos esta base verde roja hay una verde y una morada de que capturar los puntos y puntos de conquistas centrales y conquistar la base del enemigo por ejemplo aquí me traigo toda la plebada somos bueno son soldados de nivel 1 y ahí lo vas mejorando poco a poco también cuentas con una jabalina la puedes lanzar o puedes cambiar de modo de espada después de dar órdenes a tus soldados que te sigan o que se queden en este punto que ataquen por si nos lanzan jabalinas modo tortuga y algunas cositas más por ejemplo que capturamos aquí y estamos ganando más dinero por mínimo por segundo si es por segundo ahora un mapa tenemos capturado esta zona morada captura aquí el verde seguramente viene por esta zona o por esta zona a través de nosotros tenemos que pedo y si el que es morado no vamos a capturar acá atrás si tienes una bandera capturada puedes comprar soldados desde ese punto vale vamos a ver que pedo vamos a defender este perímetro ahorita tenemos 19 soldados podemos aumentar la capacidad aquí comprando un límite de 25 soldados más o el abanderado que el abanderado nos sirve para ganar puntos de golpes o de regeneración de vida y cosas así vamos a atacar el labo hacerlo que son estos dos morados por ejemplo aquí lo más seguro es que me está atacando el morado aunque el verde no lo viste ni en pintura ahí lo hicimos ataque a los soldados me ponemos la jabalina quítese señora no me deja ver bueno si le pego una para el lobby órale perro como aguanta como aguanta como aguanta muerta muerto vamo 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 atenos a todos no no sígame 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 hay que conquistar si conquistamos ya como quiera nos matamos acá hacemos el famosísimo tortuga nos viene en guango su flecha compramos límite de soldados y compramos 4 defensores 5 defensores abajo a la derecha y pueden ver ustedes que hay 19 soldados de ataque bueno ahora son 20 y 5 defensas los 5 defensas se van a quedar en este castillo dentro de nosotros nos vamos ellos nos van a quedar muy bien tenemos capturado todo esto el verde no tiene fortaleza solamente tiene puntos de control de esto miren o sea lo podemos exterminar wey lo podemos exterminar dejándolo sin puntos de reparación que serían estos y pues ya no podría aparecer el objetivo es vale 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 es acabar con todo ¿no? o o por lo menos quedar con el mayor puntaje en toda la partida hasta que se cae el tiempo en el que son 30 minutos ah sí o sea nosotros matándonos y ustedes quedándose con la base estos vatos de aquí tienen la ventaja de nosotros aunque ellos pueden sacar soldados aquí en su base pueden comprar y nosotros no así que mejor nos retiramos o sea le matamos 5 y los repone los 5 luego comprando soldados este me acerco por ejemplo aquí voy a comprar para capturar un 50% más rápido y jabalinos aquí ya puedo comprar soldados miren así perro que muy salsa y hay fuego amigo aquí es que si le pego un jabalinazo a mis compas órale perro para el lobby no se levante no se levante dije vamos a darle a ver aquí y ya nos dejaron libre la plaza aquí lo ideal es hacer que se peleen los otros dos enemigos para los otros luego rematar así como nos acaba de aplicar el que estaba aquí estábamos peleando a nosotros allá y el otro está conquistando como si no ahí están peleando y aquí ya como tercero llegamos nosotros y les hacemos el 4 ya piso viejo ah no aquí ah hijos vayan a matar aquí no es ya piso aquí es la edad media que pura roma perro no nos están haciendo ah no ganamos aquí reparecemos en una de nuestras bases podemos no podemos soldado aquí tengo dos sopas puedo exterminar al morado o puedo seguirme chingando el verde es que para atacar una base que tiene fortalezas se ocupa por lo menos dos oleadas o que estén muy jodido no prefiero seguirme fregando el verde mira el verde aquí va a perder aquí lo vamos a exterminar porque aquí le acaban de quitar su punto y yo se lo voy a quitar aquí si el verde pierde la batalla aquí no va a poder reparecer acá porque yo voy a estar aquí así que GG GG para el verde bueno siempre y cuando el morado conquiste el B aquí con la Q ya puedo comprar gastarme este punto de experiencia lo voy a agarrar como regeneración de vida siempre y cuando tengamos a la bandera o no que es el pero no lo veo el de la bandera bueno ahorita que capturamos aquí va a aparecer el wey tenemos dos puntos en bandera dónde va a estar el wey dónde está no lo veo el wey bueno está muerto voy a capturar aquí y el último acá arriba ahhhh ay 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 eh murieron todos y sí efectivamente el verde ha muerto gg para el verde ya cuando pierdes y no tiene ningún punto de repetición hay que hacer pieza a ver nuestra base ya está bien que están capturando aquí entonces aquí lo más seguro es que vayan a atacar mi fortaleza de esta aquí se la han apeliscado porque tengo soldados aquí tirando jabalinas así que recapturó el punto recapturiré el punto de y atacaría con todas las fuerzas al punto c vamos compramos las unidades de élite de los legionarios de los legionarios a comparación de los soldados piratitas a ver si tengo razón de que van a atacar el fuerte no hay bien en estos veis estamos mamadísimos nosotros jabalina si atacaste chingo llegale 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 sin miedo jálate perro jálate 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 pues jálate 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 pues ataque no ataque no ataque no ataque no no lo menos no lo menos no lo menos oi jajaja perdón jajaja jajaja eso es muy bien dale wey dale dale aquí vamos a ver qué pedo para donde se jala el wey a ver lo voy a dejar que se queden ahí capturando y de aquí llegó si se jalan para allá pues qué mala suerte o tiene que corretear pero pues no sacar defendiendo mejor para mí broma soldados y que me sigan no te vayas bien 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 para acá tenemos dos sopas podemos dejar vivo el comandante y irnos directamente a su base lo que voy a hacer vamos a matar a estos soldados a ver si me da el rango no nos lo vamos a ocupar los defensores esto venga 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 dame rango acá matamos y lo vamos a ocupar acá en el ataque no se queden parados uy ataquen ataquen no se queden parados no se queden parados los dejé parados ataque ataquen 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 uy no está un poquito mal de que si le da la orden de que se queden en un punto literal se queden en un punto no atacan mira ahí acabamos de dejar vivo al comandante no si lo matan no les valió mal estos wey vamo se quedó vivo el comandante porque se quedó vivo lo vamos a ah no ahí está el wey en una primera oleada ahhh que pasas se cayó la ley perro en esta primera oleada lo más seguro es que vamos a morir todo por lo menos hay que romper la puerta yo de aquí los veo van a morir todo me quedan 15 10 si los perdimos estamos más vamos listos para atacar vamos a poner por eso ya no nos sirve 3 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 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 6 7 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 11 12 12 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 15 16 15 16 18 17 Venga 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 conquistamos Ahora sí ataque, ataque, ataque O sea ya no tiene conquistado ya no puede sacar más soldados el bicho ¡Vale vale vale! ¡Máteme al vikingo! Órale perro pa' lobi ¡Ah! No, pero ganamos, pero ganamos ¡Ay el viejo! Easy peasy Y ya, bueno aquí ya ganamos y aquí podemos ver la gráfica de puntos Y otras cosas Bueno, espero que les haya gustado el video, este es el capítulo 1 de la primera misión Y sigue subiendo las demás misiones, este se llama, el juego se llama Shield Watch Está en desarrollo todavía, ya la campaña está muy extensa Solamente le falta que saquen el multijugador, ahí es donde va a estar chido el pedo Porque el juego se basa en guerras así, pues de pequeñas facciones Y la cosa es que de los que se ponen a pelear al inicio La tercera persona, la persona extensa, es la que gana el combate Pues ahí es donde va a estar la movida del tira a la tuya mía, te la presto Va a estar bueno el juego Pues eso sería todo y pues hasta luego, bye bye